Hola, ¿qué tal? Ahora que tan en boga están las carreras de coches, gracias a nuestro gran Fernando Alonso es obligado a hablar hoy de otras carreras y de otros coches, de unos que tienen un tamaño más bien diferente a los anteriores, yo diría que muchísimo menor y es que caben en un armario en nuestras casas. Vamos a hablar de todo ello hoy con nosotros Arturo Escarpa, miembro del Club Automodelista Madrid Sur. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Son pequeñitos, ¿verdad? Estos coches, pero corren que vuelan. Sí, sí, corren bastante. ¿Qué velocidad pueden alcanzar? Hombre, depende de la relación que le ponga, 100 kilómetros fáciles. ¡Qué barbaridad! O sea, que como cualquier coche normal y corriente, incluso a veces más, porque ya con esto de la limitación de 210, ya algunos corren incluso menos, ¿no? No, nos podrían poner alguna multa y todo, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿De qué coches estamos hablando? ¿Por qué vamos a desvelarlo ya? Estamos hablando de coches de radiocontrol de tamaño 110 Touring, que es de pista, que tenemos un circuito aquí en Móstoles y por eso venimos aquí a hablar en la tele. Claro, porque nos hemos enterado, lo desconocíamos, a mí me ha resultado muy curioso y yo creo que era obligado, era Benester, el que habláramos de este club automodelista Madrid Sur. Porque gracias a un convenio que se firmó ya en su momento con el Ayuntamiento de Móstoles, pues ponéis de un espacio en Finca Liana, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de carreras. Sí, es así. Bajamos los domingos ahí a rodar, a practicar nuestro hobby y divertirnos y que la gente conozca este hobby tan divertido y ameno. Bueno, está pendiente de que se prorrogue ese convenio, pero de momento están ahí, en Finca Liana. ¿Pero desde cuándo este club automodelista Madrid Sur? Llevamos ya con varios ayuntamientos desde hace cinco años, pero ahora este año nos hemos venido a Móstoles y gracias a una persona del ayuntamiento, pues nos ha movido unos papeles y estamos en Móstoles, afiliados al ayuntamiento y a la comunidad de Móstoles. Claro, ¿entonces en qué otros municipios habéis estado? Hemos estado en Leganés, en Getafe y en Navalcarnero y luego ya nos hemos venido aquí a Móstoles. ¿Pero tan difícil es encontrar entonces un circuito para poder hacer estas carreras? El circuito es difícil porque como tiene que ser afaltado, tiene que estar delimitado y todos los ayuntamientos hoy en día no tienen dinero o presupuesto para hobbies mínimos, pues entonces nos ponen muchas pegas en todos los ayuntamientos. Y ahora justamente aquí en Móstoles nos han concedido un terreno, hemos pintado el circuito y bajamos los domingos a rodar, a pasarlo bien. Claro, porque ¿a qué se dedica entonces este club? ¿Qué es lo que hacéis? En definitiva, no solamente los domingos, porque supongo que no solamente será reunidos los domingos para hacer esas carreras. No, tenemos con el ayuntamiento el convenio de que si quieren que vayamos a algún evento con los coches de radio control para enseñar a la gente, nosotros accedemos y estamos allí ayudando al ayuntamiento. De hecho, hace poquito recibisteis la visita de la concejal de Juventud. Sí, estuvo muy bien, nos estamos corriendo allí, estuvimos hablando con ella y le gustó mucho a la concejala. Porque oye, es una opción para los jóvenes, los que no sepan qué hacer los fines de semana. Sí, es bastante divertido y sobre todo cuando empiezas y empiezas en un club pequeñito como el nuestro, te da vida y te picas con los compañeros corriendo y es muy divertido. Sí, porque en tu caso, por ejemplo, nos vamos a centrar en ti ahora, ¿cuánto tiempo llevas ya dedicado a este tipo de hobby? Hombre, yo llevo bastante tiempo, pero dejé un apartado un tiempo con los coches y luego ya he vuelto y llevaré en total cuatro años. ¿Y qué es lo que te llama la atención entonces del automodelismo? Llevar un coche que lo controlas tú y la adrenalina que es que te pones a cien. Es que hay muchas veces, a mí personalmente me puede la presión. Cuando veo a un coche detrás mía y detrás, 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 se me van las manos y me estrelló con los primeros que pillan. Bueno, que por suerte se estrella el coche, que no van pilotados, que eso en la vida real no lo harías. No, 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 ni por asomo, no merece jugarte la vida para nada. ¿Qué tipo de coches son? Descríbenoslos, porque son coches fotocopiados, por así decirlo, porque son reflejas de lo que es en realidad ese coche. Son coches de radiocontrol que hay de gasolina y luego eléctricos. En nuestro club casi todos nos hemos pasado el eléctrico por la comodidad. Hay otros que siguen con los de gasolina porque les gusta más y parece que corren más, pero ahora la tendencia son los eléctricos. Pero los de gasolina todavía nos queda un cachito para alcanzarlos. ¿Y cómo es su funcionamiento, el funcionamiento de estos coches? ¿Qué es su funcionamiento? Tienes una emisora y tú desde una zona del circuito controlas el coche mediante un mando que tienes un gatillo y un volante que es el giro. ¿Y hay diferentes modalidades de coches? Es decir, ¿cada uno cuál compra? ¿El coche que le gustaría, el coche de sus sueños? ¿O también repercute el modelo que sea a la hora de que corra más rápido? Esto como las carreras, que no es lo mismo Renault que Ferrari. Sí, claro. Mientras más caro te compres el vehículo, mejor serán las prestaciones. Es como todo. Mientras más dinero te gastes, mejor coche va a ser. No siempre, pero casi siempre es así. ¿Cuánto puede valer un coche de estos? Pues de iniciación te pueden salir unos 300 euros, a de competición lo que tú te quieras gastar. ¿Hasta dónde, por ejemplo? ¿Cuál es el coche más caro que tú has visto? 3.000, 4.000 euros. Depende del motor que le quieran poner, la emisora, el chasis en sí, que lo venden sueltos, que son de competición. Va a depender lo que tú te quieras gastar y hasta dónde quieres llegar. El hándicap es, que tú mismo acabas de decir, también estos coches tienen accidentes. Entonces, luego debe de haber una mano de obra de mantenimiento, ¿no? Sí, sí, sí. El mantenimiento tiene que ser a diario, cada vez que corres, engrasar rodamientos, ruedas nuevas, manguetas, todo tipo de piezas que si se van desgastando tienes que ir cambiando. Carrocería, si golpeas, rompes carrocería, cambias, una carrocería te vale mejor para un circuito o para otro. La aerodinámica también influye, igual que la Fórmula 1. O sea, que hay que ser un estudioso también del tema para a la hora que cojas un coche no solamente elegir el bonito físicamente, sino que de otras prestaciones. Sí, sí, hay muchas prestaciones. No vas a comprar una carrocería de un BMW cuando tienes otro modelo que aerodinámicamente te va a influir mucho más. Sí, más bonita es, pero si el coche se te va a ir de culo por todos lados, cuando le pones una carrocería de competición, se nota muchísimo. O sea, que los tuneáis también. Sí, los tuneamos y ponemos carrocerías especiales, Audi A5 y el Mazda 6, que son las más cualidades, las mejores para estos coches. ¿Cuántos tenéis cada uno? ¿Tenéis uno de competición, el vuestro y con ese es el que se organizáis? Yo tengo tres. Yo tengo un Fórmula 1, tengo el Touring, que es el que utilizamos para la competición interna que tenemos, y luego un Monster 1-8, que es para hacer el animal por el campo. Claro, que no todo es correr, que es mucho de entrenamiento, porque, oye, esto es como todo, que Fernanda Alonso también tiene que practicar. Pues esto es lo mismo, ¿cómo lo hacéis vosotros? Pues igual, bajamos los domingos y a dar vueltas y a pasarlo bien, a picarnos unos con otros. Hay varios circuitos aquí en Madrid gratuitos, que nos vamos y corremos y conocemos más gente y más vehículos. Hay tamaños, como comentabas antes, hay varios tamaños, 1-18, 1-10, 1-12. Sí, que se te vean las manos un poquito, porque no se te ha visto. 1-18, 1-12, el nuestro que será así, y luego el 1-8, que es un poquito más grande. Entonces, también tienes de campo, tienes de pista, tienes de todo un poquito. También andamos con, mis compañeros andan con aviones y helicópteros de radiocontrol también. Entonces, tocamos más o menos todos los palos. ¿Y también hay carreras para aviones o no? No, para aviones es solamente exhibición. De helicópteros yo he escuchado que hay campeonatos de exhibición de helicópteros, de 13, de ponerlo boca abajo, de un lado o de otro. ¿Ya has roto muchos coches? No, este es el segundo que tengo de competición y el otro lo cambié porque este se me había quedado un poco antiguo, nada más. Cada coche que va saliendo siempre va a funcionar más que el anterior normalmente. O sea que los desperfectos siempre son subsanables, ¿no? Sí, sí, a base de comprar por internet o en la tienda cercana. Claro, porque es lo que iba a preguntaros ahora, ¿cómo suministráis los coches, de las piezas, de todo lo que necesitáis? Depende de la marca del vehículo y del modelo, lo puedes comprar aquí en Europa o fuera. Yo, en mi caso, es un Tamilla, que es un modelo de competición y lo tengo que comprar fuera porque aquí en Europa no ha venido ese coche. ¡Qué barbaridad! O sea que internet aquí es el rey. Sí. Para conseguir cualquier producto que vosotros necesitáis. Y en Madrid, en la Comunidad de Madrid, ¿no hay afición por este tipo de hobby? Sí, sí, hay mucha afición. Lo que pasa es que hay clubes, pero son de pago, para nosotros son muy alto el pago que hay que hacer. Pero son circuitos que son espectaculares. Como hay uno en Getafe, luego hay otro en Parla o en Madrid, en varios sitios en Madrid, hay otros circuitos. Nosotros, es un hobby que tenemos, bajamos, tenemos una competición interna y corremos los domingos y vamos puntuando y en la misma página te va diciendo el campeonato, que vamos colgando las clasificaciones y tenemos ahí todos los puntos, tipo Fórmula 1. Claro, y para hacer el circuito, ¿cómo lo hacéis? Y si cada fin de semana variáis, ¿no? Para que como en Fórmula 1 uno se corra ahí en España y otra vez en Japón. No, normalmente solamente tenemos un circuito. Antes cuando estábamos en Navalcarnero modificábamos las curvas a través de unas miras que teníamos que hacíamos el circuito. Pero ahora ya estamos aquí en Móstoles, tenemos el circuito pintado. Entonces, ¿qué pasa? Un domingo bajamos y hacemos una carrera en el sentido original del circuito, el domingo siguiente la misma carrera pero al sentido contrario y el tercer domingo una crono a tres vueltas. El que haga menos tiempo se lleva el pato al agua. ¿Literalmente? ¿O qué es lo que ganáis? Sí, no, es puntual. Y luego a final de temporada entregamos unas copas, unos premios entre nosotros, entre los que somos del club. Porque ahora mismo ¿cuántos estáis compitiendo? Ahora somos siete. Somos cuatro eléctricos y dos gasolinas. Y la gente que viene se lo está pasando muy bien. ¿Y todos sois de aquí, de la zona sur? Sí, de la zona sur. Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Loranca, casi todos y uno de Navalcarnero, que es el peor. Entonces se ha dicho. Es el peor. Pero que luego cuando vayas no te tire de la zona sur. Sí, sí, seguro que me tira. Pero bueno. Pero es el peor. Sí, pero es el que cuando se pone las pilas es el que más caña nos da a todos. Es más competitivo. Pero igual son las características que debe tener cualquier persona que quiera aficionarse o que esté aficionado a esto. La afición no necesita ninguna característica, sino que te guste el radiocontrol y tengas paciencia. Sí, pero alguna habilidad. Claro, lo que acabas de decir, a lo mejor paciencia. Un poquito de paciencia al controlar el coche y no ponerte nervioso. Porque si tú vas conduciendo y estás aprendiendo y te están viendo que te están pasando los coches muy deprisa, porque los otros sí saben, no es acelerar lo que Dios quiera. No. Tienes que controlar el coche y saber entrar por las curvas como se debe y controlar los coches. ¿Y todavía no habéis dado el paso de construir vosotros vuestros propios coches o eso es complicadísimo? No, eso es complicadísimo porque todos los coches de competición vienen al milímetro y si los pesos, la comprensión de los pesos va todo ya justo para colocar la electrónica y el motor donde deben. Eso ya es cosa del fabricante. En esta competición, ¿quién de momento? Porque habéis comenzado, perdón, en enero, ¿no? Sí. Aproximadamente fue cuando comenzó a celebrarse esa disputa interna de quién va ahí primero. Porque yo tengo aquí unas clasificaciones, pero ya son pasadas, pero estabas segundo en ese momento, ¿sigues ahí segundo? Sí, yo sigo segundo, Ángel que es el primero y creo que ya van siguiendo y esta semana hemos cambiado un poquito las... Sí, porque estáis ahí. Bueno, yo en la clasificación que yo tengo, claro, que la he cogido de vuestra página web, estabais todos... Bueno, los cuatro primeros, luego ya el quinto, Domingo Gatell, ya se iba. Sí, ese ya estaba un poquito descolgado. Ese tiene problemas con el motor de gasolina y a ver si lo soluciona pronto, que creo que ya he comprado un motor nuevo y a ver si se ponen las pilas. Claro, porque estabais ahí entre el primero y el cuarto cuatro puntos, o sea que cualquier cosa es posible. Y el que gana son 25 puntos, el segundo 20, 16, 13, 11 y así con su... y luego ya va bajando. O sea que igual la máxima. Sí, igualidad, sí. Y ahora en la crono de que hicimos...